Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidísimos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Gerald y en el video de hoy vamos a hablar de una nueva marca en el canal que voy a probar y es la marca Florasis. Antes de comenzar, no se te olvide suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un super like si te gustó este video. Estoy supremamente emocionada, esperé este paquete. Hace ya casi tres semanas, se demoró bastante en llegar pero estoy super contenta, quiero probarlo y verlo todo. Ya de reojo veo esta caja tan preciosa. Esta marca es una marca china, viene desde allá, veía casi todas, se demoró como tres semanas y veía que todas las semanas ya casi iba a llegar, ya casi iba a llegar y sí. Pero estoy super contenta, la vamos a destapar. Lo que más me llamó la atención de esta marca fue, pues su packaging es divino, sus empaques son preciosísimos. Bueno, he escuchado maravillas y aparte pues, no sé ustedes pero esas, los asiáticos tienen una piel divina entonces yo dije, Dios mío, yo necesito probar eso, necesito ver si a mí también se me va a ver la piel divina como la de ellos. No mentiras, tampoco tan así, pero pues sí, sí, quería ver qué tal. Vean qué bonita, qué bonita, qué bonita. Bueno, viene acá con este empaque y bueno, viene súper bien empaquetado, vean. Claro, pues como viene tan lejos, pues supongo que esa es la razón. Wow, yo no me acuerdo de haber pedido tantas cosas. Pero bueno, vamos a ir viendo porque todo esto es tan chino y pues yo no entiendo nada de chino. Entonces bueno, vamos a ir viendo poco a poquito. Vean, también me mandaron esto que no sé qué es, pero esto se ve divino. Vamos a ver este también qué es. Ay, creo que me mandaron cosas de regalo. Ay, no, qué nota. Me mandaron más shades para probar los labiales y pedí un labial que, ay, va a estar súper bonito. También me mandaron una mascarilla, genial. Ay, lástima que todo es tan chino porque no le entiendo absolutamente nada. Aquí creo que me mandaron como un poco de explicación. Ay, bueno, sí, está en inglés, lo cual me pareció genial. Ahorita la vamos a leer, esta tarjetita. A ver qué tal. Acá me mandaron... No, espérense, yo no pedí todo esto. No entiendo. No, 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 no. Hay algo mal acá, yo no pedí todas estas cosas. Yo no entiendo. Bueno, me mandaron esto también, me mandaron estos lápices. Me mandaron esto, que como les digo, ya casi no me acuerdo qué pelo que pedí. Me acuerdo que pedí una paleta de sombras, también pedí un polvo compacto, pedí una paleta de sombras, pedí creo que un blush. No estoy segura. Y bueno, también me mandaron esto que creo yo que es como un desmaquillante. Es una muestra y pues bueno, ya no queda nada más acá en la caja, pero estoy asombrada porque no entiendo qué puede venir acá. Entonces, bueno, voy a empezar por eso porque sí, la verdad no comprendo, pero bueno. Vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. Entonces, vamos a empezar por este primero. Este es, ah, bueno, bueno, sí dice que es, ah, ok, acá sí, en la parte de abajo, vean. Viene esto precioso, en la parte de acá abajito sí viene el nombre en inglés, lo cual me parece genial. Pero el resto sí viene todo, todo, todo en letras chinas. Me parece divino acá, miren estos detalles que tienen como en doradito, tan bonitos, blanco con verdecito, azul, divino. Y este es un Floracis, se llama Floracis F.L.I. Esculping Brush. Brush, es una brocha que dice que es para esculpir el rostro, me imagino. Y bueno, la voy a estapar, todo viene bien, bien, bien empacadito con sus sellos estos de seguridad, lo cual me parece genial porque, pues, si vienes de tan lejos, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Pasa por tantas aduanas, por tantos lugares que uno ya no sabe qué puede pasar, pero esto viene bien selladito. Pero no, o sea, sí estoy como, yo no entiendo. Voy a rectificar el pedido que hice porque yo no me acuerdo haber pedido nada de esto. No sé si es que los productos que pedí ya vienen con esto, no sé. Pero bueno, esto es una brocha que me encanta, en especial me encanta para aplicarme como el contorno, me fascina. El contorno no, yo no me hago contorno. Para aplicarme el bronceador, me gusta mucho. Así que esta, está genial. Acá en la parte de abajo, pues viene acá, no sé qué dirá, no sé qué dirá. Yo supongo que hice Floracis, supongo. Está suavecita, se siente rica, bien, bien, bien. Y bueno, venía con su cosita esta para protegerla, venía con su bolsita. Y bueno, eso nos venía en esta cajita. Siguiente a eso, este es un... Ah, esta es una brocha para las sombras. Entonces, ¿saben qué? Yo creo que sí es eso. Creo que lo que pasa es que ellos te envían para las brochas para que te apliques el maquillaje o lo que pediste. Porque creo que también pedí un... Un... ¿Un qué? Un blush. Entonces creo que esa es la razón. Por eso me mandaron esta. Y pues por eso me están mandando esta para la paleta de sombras, supongo yo. Esta se siente de una calidad divina. Viene así por acá. Viene esta como un poquito más stupidita. Y esta sí es un poquito más plana. Y la calidad de esta me encanta. Se siente genial. Acá en la parte de acá, igual también tiene su... Supongo yo que es Floracis. No sé. Pero bueno, eso es lo que venía. Igual la cajita acá. Bonita, igualmente... Igual en blanco, como con verde azulado. Así, bien bonito. Y pues su empaque. Voy a seguir con este de acá que dice que es un... Este es el blush que pedí. Este es Floracis Giorgio's Peach Blossom Powder. Dice que es el K02. Entonces véanlo. Es igual un empaque súper precioso. Ay, estoy emocionada porque yo he visto que esto es divino. En la página se veía una cosa divina. Y vean que yo vivo acá en California. Y la mayoría de las personas... Bueno, antes de que me pintara acá este mechón mono, cuando trabajaba me decían mucho que parecía asiática. Siempre me decían que parecía... O sea, podía ser de Filipinas, podía ser de China. Hasta los mismos chinos me decían... You look like me. Y yo... ¿Qué? Muy chistoso. Muy curioso. Seguramente tengo... Mis ancestros. Son de por allá. Vean este empaque tan divino, tan divino. En blanco, como les digo, con este azul. Súper, súper lindo. Ay, qué lindo. No, está... O sea, lástima que pues viene el chino y no puedo como entender mucho de lo que dicen. Pero tenemos que ver esta preciosidad. O sea, vean este empaque. Bueno, me imaginaba que el empaque tal vez iba a ser como un poquito más pesadito o como en metal por alguna razón. Pero es plástico. Le voy a quitar estos... Este empaque que tiene aquí. Y así se ve esto tan precioso. Ay, no, esto se ve lindo, lindo, lindo. Ok, 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 ok. Esto se gira así. Chin. Y se abre. Vean, qué lindo. Y viene con esta esponjita. Ay, esto está suavecísimo. Y viene con este cosito que me parece genial. Oigan, qué raro. No, vean que esto es el polvo compacto. Esto es el polvo compacto primero. Sí, señores. Y tiene como este protector que viene acá. Vean, esta telita. Entonces así viene. Viene la telita. Aquí, esto me parece genial. 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 Genial que venga con esto así. Y así no se unta todo. No, súper. Y acá está el polvo compacto. Yo pensé que era el blush, pero no. Ay, no entiendo. Pues dice que es el... Dice que es un peach blossom... No, esto es un polvo. Sí, es polvo. Polvo compacto. Pensé que había pedido otro, pero bueno. Bueno, este está genial. Me lo voy a probar. Vamos a ver qué tal. Estoy emocionada por probar esto, de verdad. Siguiendo, ¿este qué es? Este es una Floracis Premium Makeup Sponge. Es una esponja para aplicarse el maquillaje. Yo, de verdad, yo no me acuerdo haber pedido esto. Yo creo que esto me lo mandaron de regalo o algo así, porque de verdad se me hace rarísimo. Se me hace rarísimo, rarísimo. Como les digo, voy a rectificar el pedido. Pero estoy más que segura, porque yo miraba ahí en el correo que me decía que era lo que yo había pedido. Entonces, muy raro. Sí, o sea, esto me lo tuvieron que haber mandado de regalo. Y es una esponjita súper genial. Ahorita la voy a llenar de agua. Aquí tenía la mía. Bueno, así venía el empaque. Súper chévere. Acá está este empaque tan lindo de la esponjita. Yo iba a usar esta. Ya la tenía mojadita, pero ahorita vamos a usar esta para aplicarme la base. ¡Qué chévere! Ok, esto lo vamos a poner por ahí. Y esto es lo que me causa súper curiosidad de saber qué es esto. Vean este empaque tan lindo. Sabéis que yo creo que este es el labial. Espero que sea el labial, porque si el labial es una divinidad de divinidades. Y sí es el labial. No, no, espérense. Estas son más brochas. No, 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 de verdad, yo no entiendo. Yo no pedí esto. No entiendo. Yo no pedí para nada, nada de lo que está acá. O sea, cero que pedí esto. Bueno, aquí viene esta cosita. Y tengo que tener mucho cuidado con esto, porque soy mi hijo Leo. Pero vean. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda esta carterita! Es como en un material plástico. Como, no sé. ¡Ay, está súper! No, qué chévere, qué chévere. Pero no, estoy en shock. Vean, venían estas cuatro brochas. Estas para ojos. Estas dos para ojos. Estas dos para rostro. Estas son las que están acá. Las voy a escapar. ¡Ay, no! ¡Guau! Esto está... ¡Ay, no! Se está tan suavecito. ¡Ay, miren esta brocha tan divina! ¡No, me muero! ¡Qué hermosura! A ver esta. Yo no entiendo qué pasó. ¡Ay, miren esta! Esta también, como les digo. Estas dos se sienten de una calidad. De una calidad increíble. Esta se siente... Pero estas dos se sienten de una calidad. ¡Ay, no! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Ay, veanlas! ¡Divinas! ¡No! Están preciosas. Esto tiene como un azulado divino. ¡No! ¡Qué cosa tan más linda! Estas son las de ojos. Vean esta. Están súper chiquitas. Así como para llevarlas así. Cuando a veces me maquillo en el carro, que salgo de afán. ¡Está genial! Tienen como un tallado en esta parte dorada. Preciosísimo. Yo no sé si ahí se va a poder ver. Espérense. Tienen que ver esto. Vean ese... Como ese... Como ese... Ese grabado en las brochas. Precioso. No. Ahorita yo me voy a ir a ver qué fue lo que pasó porque estoy en shock. Y bueno, estas fueron las tres brochitas como para ojos que vienen ahí. Y se sienten de una calidad genial, genial, genial. Ahora, ¿no saben qué? Ay, yo no entiendo. Bueno. De verdad, espero que me haya llegado el labial porque yo de todo estaba súper anonada con ese labial que se veía divino. Pero bueno, esta creo que es la paleta de ojos. Esta fue la que pedí. Vean esto tan lindo. Viene acá esto acá. Divino, divino. Vean esto. ¡Qué hermosura! No, estos empaques parecen de mentiras. Vean. Acá, en la parte de acá, tiene como un grabado en... O sea, es blanco, pero tiene como un grabadito ahí como en otro material que hace que se vea muy bonito. Y esta es la Floracis Peony Esquizitelli Carved Flower Pattern Eye Shadow. Espérense, me voy a decir que esté botando algo. Y esta es la paleta de sombras. Entonces, le voy a quitar este plástico. Y veanla. ¡Qué bonita es! Y en la parte de acá es como en Rose Gold. Súper precioso. En la parte de acá nos vienen como los colores, cómo se llaman y tal. Pero como les digo, eso está en chino y no tengo ni idea cómo se habla. ¡Ay! ¡What?! ¡Ah! ¡No! ¡Vean esto! ¡Vean los grabados de esto que tiene en las sombras! ¡Ay! ¡No! Tiene como unos pajaritos. ¡Ay no! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay no! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Están preciosos estos colores divinos! Ahorita les voy a hacer swatch de esto cuando me los esté aplicando. Porque realmente está... Estoy súper en shock. Y creo que de verdad no me mandaron el lipstick. O creo que es este. Yo sé. Un solito. Veanlo aquí. Este espero que sea el lipstick. Y creo que este es. Creo que este es. Esperemos que sí sea. Igual estos empaques de... Hermosísimos. De verdad que se pasan con estos empaques tan lindos. Solo que pues bueno. Se van a ir a la basura. Porque claramente no voy a guardar las cajas. ¿No? No me sobra espacio en esta casa. Así que... Pues hay que economizar espacio. Vean este labial. Esto era lo que yo le tenía unas ganas increíbles a probarlo. Nos viene como... Con un empaque. Como con unas instrucciones. De uso. O algo así. Y acá está el labial. Vean esto. Tan lindo. Ah pero yo pensé... Ay ya se iba a decir. Yo pensé que esto venía. Entonces nos viene esto. Y entonces esto se lo ponemos aquí. Al labial. En esta parte de acá. Y este es el labial tan lindo. Vean esto tan precioso. Y se supone que acá tú lo sacas. ¿Sí? Entonces acá tiene un botoncito. Entonces tú lo oprimes. Y entonces ahí te sale. Y ahí sale el precioso labial. Dior también acostumbra a hacer estos terminados. En sus labiales así. Tan bonitos. Y esto tiene... Tiene toda una historia. Tiene como... No. Qué cosa tan divina. Tiene unas florecitas. Tiene un paisaje. Tiene a dos personas ahí marcadas. Es que no. No creo que se alcance a ver. La cámara no me enfoca tanto. Pero quisiera que pudieran ver esto tan lindo. Tan lindo. No. Está precioso. Le voy a hacerte una swatch. A ver qué tal. Ah. Qué lindo. Y esta... Esta... Esta fórmula me encanta. Porque es una fórmula que es como velvet en los labios. Y no es como que te deja súper... Súper qué. Súper... Súper resecos los labios ni nada. Eso no. Y no. Qué cosa tan linda. No. Está divino. Imagínate tú. Le hace falta como un espejo. Pero... Digo yo. Como algo. Ah. No. Pero es que sí. Mira. Te puedes ver un poquito acá. Aquí. Entonces ahí me dio. Chin, chin. Rápido. Si me quedó bien. No me quedó bien. Bye. Chao. Súper. Bien. Y saben que sí. Yo creo que ellos me mandaron regalos. Todas las brochas ellos me las regalaron. Porque yo no las pedí. Estoy segura que fue un regalo. Lo cual agradezco muchísimo. Porque estaba... Quería comprarme brochas. Yo como que necesito unas brochas. Necesito unas brochas. Pero ya con estas creo que ya me acomoda. Ah. Bueno. Esta es la paletica que viene el blush. Viene para contorno. Viene... Eh... Bueno. Y un iluminado. Ah. Igual el empaque. Como todos los otros que ya nos hemos visto. Blanco. Con azul. Eh... Verdosito. Esta nos viene así. En la parte de atrás. Están como todas las especificaciones en rose gold. Pero... Igual están en chino. Y no entiendo nada. Um... Y bueno. Le voy a quitar este plastiquito. Aquí con ustedes. Para que vean esto tan lindo. No. Esto es demasiado lindo. Oh. Qué lindo. Aquí tiene como un brochecito acá. Entonces ahí tú solamente lo abres. Y ves este espectáculo de colores tan preciosísimos. No. El iluminador. Me encanta. El iluminador. Que es este que está acá. Es como champagne. Este color de bronceador. Me parece ideal. Ideal. Este blush divino también. Y este creo que es un polvo sellador. No estoy segura. Espérense. No. Es que ni quisiera tocar esto. Sí. Bueno. No estoy segura. Porque tiene como un poquito de partículas. Entonces todavía no sé. Pero no. Ay no. Esto está demasiado precioso. Me encanta. Y bueno. Eso fue todo. Lo otro fueron las muestras que están aquí. Estas no las voy a destapar. Porque todavía pues no las voy a usar. Entonces no quiero simplemente destapar por destapar. Este sí. Sí lo voy a destapar. Porque creo que este es un desmaquillante. Retiro lo dicho. Está muy muy complicado. Y tengo a mi hijo dormido. Y quiero aprovechar el tiempo rapidísimo. Para poderme aplicar estos productos con ustedes. En la piel solamente tengo cremita que me apliqué esta mañana. Pero ahorita me voy a aplicar el resto de cosas. Me voy a poner esta bandita. Que me ayuda un montón para no distraerme con el cabello. Así voy a estar súper concentrada. Porque tengo demasiadas cosas aquí. Estoy mirando a mi hijo Max por la cámara. Estoy mirando a mi hijo Leo. Y mi hijo Max se acabó de despertar. Lo voy a traer para terminar de mostrarles esto. Ok. Ya tengo aquí al lado mío a mi hijo Max. Espero que no llore mucho. Y bueno. Tengo esta muestra acá de Hydra Beauty Micro Serum. Esta muestra de capela voy a aplicar. Mi piel ahorita está tan rara. A veces la siento tan seca. A veces la siento tan grasosa. O sea. No, no, no sé. No sé. No sé en qué estado está mi piel ahorita. De verdad que no sé. Como les decía. Ya me había aplicado bloqueador. Entonces pues no quiero entrar en detalles. Me voy a aplicar este primer. Que me encanta. Es para poros. Lo probé hace muchísimo tiempo. Lo probé en una muestra. En una muestra de suscripción. Que me mandaron de Ipsy. Ahí me lo mandaron. Y desde que lo probé ahí. Lo pedí en grande. Y es una de mis favoritas para poros. También he probado el de Benefit para poros. Pero creo que no sé comparar con este. A mí me encanta este. Lo primero que vamos a probar es esta esponjita. Algo que me gusta mucho es que vean. Tiene una punta súper finita. Acá. Y bueno la mojé. Y sí creció bastante bastante. Está húmeda. A mí me gusta aplicarme así el maquillaje. Siento que se ve muchísimo más natural. Entonces me encanta. Ah bueno. De espejo voy a utilizar este que está por acá. Le voy a quitar la... Esta cosita. Y ¡ay qué lindo! No, estos empaques están divinos. Ah para base de maquillaje voy a utilizar esta. La Vita Lumiere Aqua de Chanel. Es muy bonita. Es muy natural. Muy basiquita. Muy bonita. Así que esa es la que voy a usar. El día que probé esta base de maquillaje. La utilicé con los dedos. Una... Creo que sí fue con los dedos. Una persona me escribió que por qué me lo aplicaba así. Que me lo estaba aplicando muy mal. Que no sé qué. Que sí sé más. Bueno, en las especificaciones de la base dice que es recomendable usarla con los dedos. Por esa razón lo hice así. Entonces, bueno, creo que son diferentes puntos de vista sobre las cosas. Pero yo no le veo lío a aplicarme una base de maquillaje con los dedos. La idea es que sea versátil. Y bueno, es así de bonita esta base. Decidí usarla porque es una súper naturalita, súper bonita. Y siento que va muy bien con la vibra de este video. ¡Listo! No me voy a aplicar concealer ni nada de eso. Me quiero ir como muy natural en el tema de la aplicación de maquillaje. Porque sé que esa es la idea de estos maquillajes. Voy a seguir con el blush. Con el iluminador. Me voy a hacer bronzer. Y voy a utilizar mis brochas nuevas. Voy a utilizar esta que me parece tan suavecita, tan linda. Y me lo voy a aplicar acá. ¡Ay no! Esto está tan lindo. Tiene muchos como dragones, como así de la cultura china. Me parece genial. Y bueno, vamos a empezar a ver si esto es tan precioso como se ve. Entonces bueno, vamos a irnos con este bronceador. Ahí está brocha. No, la brocha tengo que contarles que es divina. Divina, divina. ¡Qué brocha tan suave y tan preciosa! No, la brocha me tiene matada. Matada, matada. Bueno, de primera vez os les puedo decir que este bronceador es supremamente sutil y natural. Para mi tono de piel, tal vez siento que sí está un poquito clarito. Pero me gusta, a mí me gusta el bronceado natural. No me gusta nada exagerado. Ya lo he dicho varias veces cuando he probado tutoriales, mostrándoles... Tutoriales no. Cuando he hecho reseñas de productos, les he comentado que a mí me gusta el maquillaje muy natural. Y bueno, no me disgusta, aunque sí está un poco muy clarito para mi tono de piel. Pero acuérdense que en la cultura china ellos son súper sutiles, súper naturales a la hora de maquillarse. Entonces creo que esa es la idea con estos productos. Bueno, ahora me voy a aplicar el blush y voy a utilizar... Voy a utilizar las brochas que me mandaron solo pues para probar. Voy a utilizar esta que sí está bastante grandecita. Pero me voy a ir con este blush tan bonito. Vamos a ver. Está lindo. Me gusta el blush. Me gusta. Ay, el blush está lindo. Ay, tengo unas ganas de probar ese bronceador. Ese bronceador no, sino ese iluminador que se ve una divinidad. Voy a aplicar también un poquito por aquí, un poquito por acá, otro poquito por aquí. Ya simplemente no voy a tomar más producto. Solamente ya con lo que me quedó es lo que voy a usar. Y así se ve esto. ¡Me encanta! ¡Me encanta el blush! El bronzer sí lo siento bastante clarito para mi tono de piel. Pero este sí está lindo. El blush. Oh, está lindo. Lindo, lindo. Creo que ya me fui como con mucho. Pero bueno, no importa. No importa. Ahora voy a utilizar el bronceado, el iluminador. Y para eso voy a utilizar esta brocha que siempre uso. Y tengo unas ganas inmensas de probar este precioso iluminador. El iluminador está bastante iluminador. Me voy a ir con más poquito porque el iluminador sí me gusta como bastante natural. Y tiene el reflectivo como enrosadito, como champán, como súper rosado. Es la terminación... Creo que me apliqué mucho. Me hubiese gustado aplicarme un poquito menos. Pero bueno, está bien. El iluminador sí está bastante pronunciadito. Sí lo noto bastante, bastante. Pensé que iba a ser más sutil. Pero no. Sí. En mi punto de vista, en lo que a mí me gusta, sí lo siento bastante iluminado. Sí, la verdad sí. Me iría con menos, me iría con menos. Este la verdad no sé para qué es, pero lo voy a utilizar. Voy a utilizar esta brochita. Y me lo voy a aplicar... Vamos a ver. Me lo voy a aplicar como por acá para ver qué es lo que hace. Siente que es como un polvo. Como un polvo sellador o algo así. Sí, siento que es como algo para sellar. Creo que sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Como que es para iluminar. O sea, como que sella, pero como que ilumina al mismo tiempo. No sé, es raro. Pero bueno. Vamos a ir aplicándolos y vamos a ir... Les voy contando qué me parece. Ahora ya me voy a sellar un poquito la parte de acá, un poquito de la frente, con la zona T, en la zona T. Y para eso voy a utilizar el polvo compacto. Este polvo está genial. Este, tengo que decirles que este polvo me parece que se mete como en tus poros, como en tus... Todos tenemos como huequitos de poros en la piel y siento que se meten ahí y hace... Siento que el polvo se mete ahí y hace que la piel se vea como súper lisita, súper sin grasa, sin nada. Uy, el polvo me parece que está súper, este polvo. Y me encanta cómo viene la temática. O sea, súper, de verdad que sí. Súper, 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 súper. Bueno, rápidamente me hice ahí las cejitas. Solamente me apliqué un gel con color y ya... La verdad, la idea, como les digo, es llevar el look bastante natural, bastante como... Fresco. Porque esa es la temática de este make-up. Listo. Ahora nos vamos a ir con las sombras. Y voy a utilizar las brochas que ellos me mandaron. Voy a empezar por esta, que fue la primera que destapamos. Le voy a quitar este protector que tiene acá. Todos los productos que venían con espejo traen su protector, lo cual súper. Porque, uff, me encanta este espejo. Me encanta. Me encanta. Entonces, para tono de transición me voy a ir con este que está acá. Este colorcito que está acá. Ya vieron mi tripo, es súper original, súper chévere. Me voy a ir con ese color y voy a tratar de utilizar la mayor cantidad de colores que se pueda. Porque, pues, bueno, no sé qué va a salir de acá, pero es que la idea es probarlo todo en cámara para que ustedes más o menos se lleven una idea de qué es lo que me estoy poniendo. Bueno, la pigmentación, por ahora, vamos bien, vamos bien. Se está aplicando muy bien. No se está aplicando para nada parchuda. El color es un tono como salmoncito muy bonito de transición. Así que me parece que está lindo. Voy a difuminar un poquito con esta que está acá arriba. Me voy a llevármela como hacia el centro. Y difuminar, difuminar. Después me voy a aplicar, voy a agregar un poco de peso al look. Y me voy a ir con este color que está acá. Este de acá, que está precioso. Es como un color, como un naranja quemadito. Y voy a utilizar esta brocha igual. Aquí me voy a poner como para darle un poquito de profundidad a la situación. Y la verdad, esta brocha no la siento como muy útil y chévere, sinceramente. Pero las sombras, súper. O sea, las sombras sí están geniales. Vean ese color tan lindo. Ese color está precioso. Está lindo, lindo, lindo. Bueno, yo quería irme que es que muy natural y la cosa. Pero pues es que igual debes utilizar colores. Entonces, bueno, ustedes me entienden. Ahí vamos. Y se difuminan divinas. Después voy a utilizar... ¿Qué color será? Voy a darle un poco más de oscuridad al look. Y voy a utilizar este que está acá. Como les digo, voy a seguir. A ver, ¿qué brochita que está acá puedo utilizar? Voy a irme con esta angular X. La voy a utilizar. No me importa que digan que está mal. No me importa. La voy a utilizar. Y me voy a ir así, poquito a poquito. Mentiras. No, olvídalo. Voy a cambiar de brocha porque es que esas brochas no están funcionando. Me encantan. Me encantan. Hay un color que tengo unas ganas de probar increíbles. Y es este que está acá. Y me lo voy a aplicar. No me importa que me vea como una payasa. No me interesa. Lo voy a utilizar. No, parece que voy a utilizar esta que está acá. Es así. Pensé que iba a ser muy pigmentada, pero no. No estás muy pigmentada. No. Está como normalita. Voy a utilizar la misma. Voy a limpiar un poquito. Y voy a ir difuminando. Después me voy a aplicar este color que está aquí. Me lo voy a aplicar en la parte de acá del lagrimal. Para como iluminar un poquito. Lo voy a utilizar. Y vamos a ver qué tal. Uh, ese sí está súper iluminador. Ese está lindo. Uh, me gusta. En la parte de abajo me voy a aplicar el color que utilizamos de transición. Eh, empezando el maquillaje. Me lo voy a aplicar acá con esta brochita. Todos son como unas terminaciones. Tienen tir... Todos son como en unas terminaciones rojizas. Ay, entonces más por ese lado como a los rojizos. Y creo que sí. Eh, sí me acuerdo las películas y toda esa situación. Claramente ellos siempre como que le tiran a sus colores preciosos. Hace muchísimo tiempo tenía ganas de una paleta de sombras. Eh, más o menos de ese estilo. Y creo que esta le atinó completamente a esa que yo quería. Eh, no sabía cuál, no sabía qué. Pero esta creo que es perfecta si te gustan los colores. Como rojizos, más o menos para ese lado. Entonces siento que esta queda preciosa. Voy a pasar a aplicarme del delineador. Pestañina. Eh, después vengo para mostrarles el labial. Bueno, así me quedó el make-up de los ojitos. Bueno, así vamos. Ahora vamos a ir con el labial. Y bueno, estaba haciendo ciertas cosas y me dio tiempo de mirar la orden real. Como que había pedido y todo eso. Y claramente, solamente pedí cuatro productos. Todas las brochas que me enviaron fue un regalo. Digo yo. Ah, ¿por qué no? No las pedí, tampoco fue un error. No, supongo que sí fue realmente que ellos me enviaron eso como parte de un regalo. Más la mascarilla, más las muestras. Lo cual agradezco muchísimo, muchísimo. Porque de verdad quería unas brochas y estas están divinas. Vamos a irnos con el labial. O sea, espérense a lo que vamos a hablar al final de este video. Eh, sí tengo varias cositas que decirles. Esto está precioso. Entonces, espérense que vamos a charlar. Eh, para empezar, eh, sí, ya les había comentado. El pedido que yo hice exactamente aquí tengo. Eh, fue el polvo compacto que tengo acá. Eh, la paletica de blush, bronce e iluminador. El de las sombras y el labial. Eso fue lo único que yo ordené. Eh, bueno. De todos los productos que están acá, el que más... Bueno, voy a irme poco a poco. Lo primero que probé fue la esponja que me parece que está genial. Es de un tamaño bastante bueno. Absorbió bastante bien el agua. Me parece que podemos llegar a diferentes... Sorry, si me callo el celular. A diferentes puntos con estas terminaciones. Aquí plano. Aquí, eh, en... Con esta púdica podemos ir a diferentes lugares de la cara como en el área del concealer. Bueno, aquí tengo a mi hijito Max porque está llorando. Entonces, bueno, les voy a hablar rápidamente. Eh, después de eso nos fuimos con la paleta de sombras. Y si hay una cosa que les súper mega recomiendo de, 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 de... Si quieren probar algo de la marca 100%, tendría que ser la paleta de sombras. Es preciosísima, preciosísima. O sea, de verdad, es una divinidad. Se difuminan muy bien los colores. Sí te gustan como los rojizos, así bonitos. Es una paleta natural. Sí tiene pigmentación, pero tampoco es la pigmentación... Dios mío, hoy... No, o sea... Eh, sí pigmenta, pero pues tampoco exagera en la pigmentación. A mí me gusta, no tengo ningún problema. Por eso la recomiendo. Si te gusta ese tipo de, de sombras, 100%, te la recomiendo. Está divina, preciosa, muy linda. Eh, después de eso... Ah, no. Bueno, ya ni sé, ya me perdí. Eh, bueno, algo que no les recomendaría mucho es este producto. Ah, sí está lindo, pero no tan bonito como yo esperaba. Sí es lindo. O sea, no me malinterpreten. Pero si me preguntaran de todos, de todos, cuál es el que más les recomiendo, tendría que ser la paleta de sombras, el labial y el polvo compacto, que también me ha parecido súper buenísimo. Me encantó el polvo compacto, la paleta de sombras y el labial es un color precioso. No tengo nada que se parezca a este color porque es como, ah, como, como naranja, pero como rojito, pero muy bonito. En los labios se siente divino. No, o sea, me ha encantado. Lo único que cambiaría en este maquillaje es las cejas. Me las haría un poquito mejor. Probaría ahí con otros colores, pero divino. Bueno, estas brochas, preciosas, la calidad está increíble. O sea, de verdad, me encantaron en especial estas dos, las de rostro. Las de ojos, no mucho. La verdad, no son muy usables, pero las de rostro, demasiado recomendadas, preciosas. O sea, estoy súper agradecida con la marca por haberme enviado este regalito de brochas. Me parece súper genial. Súper, súper genial. Las muestras, la mascarilla, bueno, todo lo voy a probar porque de verdad que todo lo asiático me parece muy chévere por el tema de cuidado de piel y todo eso. Entonces, eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Chao.